El delantero mexicano Raúl Jiménez se reencontró con el gol durante el cierre del 2023 con el Fulham en la Premier League Rompiendo con una sequía de más de 600 días sin anotar además una de sus anotaciones se ganó en los aplausos Y fue reconocida como la mejor del mes El Lobo de Depeche mostró una mejoría en su nivel luego de haber salido del Wolverhampton Tras cuatro años quedándose dentro de la Liga de Inglaterra pero llegando al Fulham El atacante mexicano volvió a marcar tras un largo periodo esto durante el pasado mes de noviembre en el duelo ante Aston Villa Jiménez pudo mantener un buen nivel para el cierre del año en donde pudo anotar cuatro goles Más todos ellos durante diciembre incluido un doble de Antenotican Forest demostrando que se encuentra trabajando para aportar a su equipo El buen momento que atraviesa Raúl Jiménez comienza a verse reflejado durante 2024 Ya que su labor en el último mes del año pasado fue reconocida por su club Algo que podría ser un impulso para el mexicano de cara a lo que se viene en su club y en la selección mexicana Y es que la cuenta oficial del Fulham dio a conocer durante el martes 9 de enero que el gol del atacante azteca Antenotican Forest Fue elegido como el mejor del mes de diciembre Y es que el gol que se llevó el reconocimiento fue uno de los dos realizados por Jiménez el pasado 6 de diciembre En la jornada 15 de la Premier League, la obra realizada por el mexicano tuvo detalles técnicos importantes Debido a que tras un pase largo bajo el balón con el pecho forcejeó con un defensor pero consiguió el control orientado Se quitó al portero y ante la incomodidad optó por definir de tacón Por su parte los aficionados mexicanos esperan que Raúl Jiménez pueda recuperar un poco del nivel que tenía antes de su lesión en 2020 Además los 5 goles marcados en la presente temporada se encuentran cerca de romper el récord de Javier Chillarito Hernández En Inglaterra, quien se encuentra como el máximo anotador azteca con 53 goles Gracias por ver el video